Música Señor, ¿viste con todos ustedes? Y con los espíritus El santo evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro A Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto Y se transformó en su presencia Sus vestiduras Se pusieron Esplendrosamente Blancas Con una blancura que nadie puede lograr Sobre la tierra Después les aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro, que a gusto estamos aquí Hagamos tres tiendas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía Porque estaban asustados Se formó entonces una nube Que los cumplió con su sombra Y de esa nube salió una voz que decía Este es mi hijo amado Escúchenlo En ese momento Mirando alrededor Y no vieron a nadie Sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran Nadie lo que habían visto Hasta que el hijo del hombre Resultara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí ¿Qué querría decir eso? De resultar de entre los muertos Palabra del Señor Esto que estamos haciendo nosotros aquí ¿Cuándo? Jamás Tenían que los cristianos Esconderse Y celebrar la Eucaristía ¿Por qué están las famosas catacujas? De hecho hay un papa Que lo mataron Saliendo de misa De haber celebrado la misa Porque había desobedido una orden De la iglesia Y ahí Dentro de la misma iglesia O sea No tanto de la iglesia Sino Dirigentes Como En el mar Se creó En el 2006 Como infiltrar Y desde ahí Querer Con un rostro bueno De impulsar Y hacer la maldad Y hacer la maldad Entonces Ahí están Esas pruebas Decía alguien Un sacerdote Está pasando mucho Por la televisión Dice El que hayamos Sobrevido A las Peores Tartastrofes De la historia Ya es un milagro Ya es una obra grande De Dios Ya es Ya es una obra De Dios No es Algo humano No es algo Sobrenatural Sobre Y ¿Cómo nos Nos damos cuenta? Hay una palabra Donde Jesús Le dice A Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta Esta piedra Editaré la iglesia Y los poderes Del infierno No van a poder No van a poder Eso Eso lo dice Jesús Y lo vamos a escuchar Unos, dos, tres Viernes más Y vamos a escuchar Esas palabras Ahí Entonces A nivel global Encontramos eso Pero ahora Vámonos a cosas A nivel personal ¿Cómo el mal Se mete en lo más sagrado Que en el matrimonio? ¿Cómo ahí? ¿Cómo en la persona Que busca a Dios Desde esa experiencia Ahí se Se engancha más Y Quiere Doblegada? En ocasiones Hemos escuchado Así como comentario Decir ¿Para qué me caso Si sé que voy a tener Más problemas Cuando me caso ¿Para qué pautizar? Si Hay más Travejuras Hay más Desorden ¿Para qué? Para Voy a misas Y todos Voy a hacer Más 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 Acordémonos de esa parte Los poderes Del infierno No van a Prevalecer No van a estar Por encima De las cosas De Dios Y entonces Ya está Y esto Lo vemos Muy Repatado Hoy En la primera Lectura Y en el Evangelio Miren Dice Para ver Dios ¿Cuál era la Fidelidad De Abraham De Abraham Que le pidió A su hijo A Isaac Su hijo Opréseme A tu hijo ¿Cómo Creen que se ha Versangido Abraham De Dios De Dios De Dios De Dios Él ¿Quién Pudo haber Dicho Ya tengo Mijo Mira No te Conozco Tierra Por aquí De flores Por allá Destrucción Destrucción De una cosa De una cosa Juegos Que no nos asusten De decir Seguir firmes En la vida ¿Cuántas veces También hemos Escuchado Aquí Este hombre O esta mujer Tiene un poder Excepcional Hace las cosas Casi Mejor Que Dios Podemos encontrar También hasta En la situación Podemos encontrar Hasta allá La brutalidad ¿Qué quiero decir Con esto? Nadie Por encima De Dios Nadie Por encima De Jesús Él Es Y sigue Siendo Dios Sin nuestra Presencia Pero nosotros Si necesitamos Que este segundo Domingo Pues De cuaresma Sigamos Los pasos De Jesús Ante Eso es Es algo real Pero Como Un hombre Una mujer De fe Cuando Está en gracia Se fortalece Y aquello Que parece Un monstruo Dominiente Toma su lugar Cuando En nombre De Dios Se acepta Entonces podemos ver A hombres y mujeres Santos En esta vida Que después Nos encuentren Preparados Para que nos toque Vivir Nuestra Pascua Seguimos sentaditos Presentamos Sentir Y Padre Padre Vino Padre Vino Vino Tu cuerpo Y sangre Que hoy ofrecemos Padre Vino Padre Padre Vino Que compartimos Que compartimos A cada momento De que nos toque Que presentamos También Y santifiquen El cuerpo Y el alma De tus pieles Para celebrar Dignamente Las fiestas Pasuales por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios los versículos les mostró en el monte santo el estrector de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección por eso como los ángeles por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Hosana, 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 Hosana en el cielo debe ser entregado a su pasión fundamentalmente aceptada como padre dado de gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío y adorado el hermosísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que en el ala de la cruz fuiste de una odia para la bendición de tener un mal y el mal de la cruz de mi modo acabada la cena tomó el cáliz de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo comen y beban todos de él porque este es mi cuerpo este es mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados en esto y conmemoración mía Señor mío y Dios mío que adoramos a su silla y 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 te damos gracias porque nos haces dignos servir de tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor que tu iglesia es tendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores según tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de tus hijos que hoy vas a hacer nacer del agua y del Espíritu llenándonos del pecado tú que los vas a incorporar como miembros vivos al cuerpo de Cristo inscribe también sus libros sus nombres en el libro de la vida acuérdate de nuestros hermanos que se volvieron en la esperanza de la resurrección Antonio Martínez Daniel Martínez María Cruz Alberto Martínez Marcina Martínez Ebelio Hernández ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen más desde Dios la esposa San José los apóstoles y cuantos vivieron la eternidad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas librenos todos los males Señor y conceden la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe y en la iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad y fe y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes nos damos la paz en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia Cordero de Dios, dignas del pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, dignas del pecado del mundo, danos la paz, damos la paz. Cordero de Dios, dignas del pecado del mundo, danos la paz, damas 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 la paz. Cordero de Dios, y ustedes papás y padrinos, hagan lo mismo, la señal de la cruz. Van a hacer la cruzita en la frente. Cordero de Dios, nos ponemos aquí a todos. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo. De ustedes papás y padrinos y pueblo de Dios. Les pregunto a ustedes, ¿renuncian a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen y padeció, fue sepultado, por respetar a los muertos y ser sentado a la vida del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Papás y padrinos, ¿quieren que a sus niños sean profesados de nuestra fe de la Iglesia que juntos hemos profesado? Pueblo de Dios, nos vamos a sentar. Tornamos un canto. Tornamos un canto. Tornamos un canto. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confiega toda esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo, caminen como hijos de la luz, y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos, cuando venga al final de los tiempos. Apagamos las venitas, las apagamos. Padre Jesús que hizo oír a los ojos, oír a los muros, les conceda su tiempo a escuchar su palabra y profesar su fe. En Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompaña siempre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, descienda sobre ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, descienda sobre ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, descienda sobre ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, descienda sobre ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Aguiçando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguiçandro! ¡Jort mother Fernando! ¡Gracias! 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 a la esposa que tenemos la letra que pinta con mucho cariño para la gente que está bailando y aquí venimos a disfrutar a los panos ratos, hoy sabadito alegre 24 de febrero, en 2024 que se está yendo el 20 de febrero a la esposa hay que aprovechar hay que aprovechar la música hay que aprovechar la música hay que aprovechar la música de la banda con mucho cariño porque haciéndole peticiones para todos ustedes amigos bailadores y eso dice quiero estar salido aunque suscríbete y que nos ayúmata y apavecinas para convencer conce y que quiero porque con el contado Cuando así te lo pido así no me recibo A veces por el perro cae, a fin no lo recibe ¡Órale, bumbi! ¡Póngalo a la otra composición malo! ¡Vamos, tóquame! A veces por el perro que quiere, por el perro que quiere Esa aparición al hombre con el bebé A veces por el perro que quiere, por el perro que quiere Esa aparición al hombre con el bebé ¡Vamos, tóquame! 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 Pero... Y voy a sacarle. ¡Bien! ¡Eso! ¡Órale! ¡Era para mi copista! ¡Viva las partidas! ¡Es que abrigo lo del piso! ¡Ha salido la pena! ¡Era para el cabineje de Maramazito Estrada! ¡Una la gente es que más suyo! ¡Yale! ¡Es que el campeonato! ¡Ay! ¡Si para el agenteje cruz! ¡Suscríbete! 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 Deja, deja Música Ya por ese que viene Deja de cerca que me permite Ya por el rodillo Deja Elito de su mundo Solo solo como un poco Raramente se reciba Elito de su mundo De que te pones un poco Y te pones un poco Y te pones un poco Solo suerte el corazón Y te quiero más Y más y más Y más que solo me da Y te pones un poco Pero quisiera tocar A darle a la salida De que te pones un poco Y te pones un poco Y te pones un poco Sabroso en tu poco Raramente suavecito Polito en tu poco ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 para los bombas de la banda ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los cantinos también para chicos! ¡Gracias! 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 Vese a su papa ¡Gracias! ¡Gracias! Sí Cucina burra at righteousness ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Con mi novia me voy a pasear Voy de brazo con ella a la playa Con mi novia me voy a pasear Voy de brazo con ella a la playa Y ahí nos salimos a tomar Un juguito de pina y papaya Y ahí nos salimos a tomar Un juguito de pina y papaya Andale pues, pero que bonito bailan Que bonito disfrutan de la música Es lo bonito bailar y gozar Andale pues, tomar todo con medida Dice Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no le quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por gozarles le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Y acabaron todos sus desguesos Jamás porque no hay gana del año Ya lo ven con el signo de hueso Lo persigue el gobierno caballo Pero no diga de quién trabajar A los ángeles bajan a rato Y regresan con un mineral Él recibe, regresa hacia arriba Y las cumple como de lugar Al peligro y así costumbre Por eso lo ven con el canadra En su torno se va a ser tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por la secas de la Deja mar a un fin a secar la vida Pero se necesita la vida Porque aquí es mi mundo En su torno se quiere Siempre que andas cuando el proyecto Con las leyes o con el partido Que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario En el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocía Señores somos agentes Agentes de policía Les contestó la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores Ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron su sombrero Demostrando a las señores Que eran unos caballeros Luego que lo vio venir Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa Este del tigre ya cayó Pero nunca se fijaron En tan humildes señoras Por la espalda Por la espalda le dio muerte Con un ametrallador Dice a don Macario Leiva Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y así termina la historia Diaya del rancho De esa cabrón De esa cabrón Dos pistolas De esas que matan Por pagar Eso Ahí estuviera socorridazo Compadrito para toda la La racita que está bailando Que está disfrutando de la música La vecina de Alfred Se le murió su marido Y por cura coincidencia Se viene a quedar contigo De un patiente Luis H Te habrá nacido en el campo Te habrá nacido en el campo Te habrá nacido en el campo Y eso Y mi banda ya se prendió Está prendidísima Como dice aquella banda Ilusión Y mi gente también Del Guamuchito Guerrero Está prendidísima Y nosotros no nos tratamos de tocar Y por eso vamos a mandarle Algo zapateadito Y dice Para toda la racita Del Guamuchito El cartón Y dice Un, dos, tres, cuatro Echa el amigo de la banda Y dice Un, dos, tres Cuidado con el toro Así se va el toro Y en los pañuelos Eso Eso Se resumió la banda Y el nombre del güiro Guacharaca Vaya, vaya Que hay que decir Salucito Eso Eso Nombre de la escuela Eso Eso Y para Para mi amigo Emilio Guadalupe Con su banda Aún es tu ilusión Eso Que bonito bailan Que bonito bailan Disfrutan de la música Coraré 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 Tu le dices sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Tu le dices sabor a mi vida A mi vida y a mi corazón Al amor correré y coararé, al amor correré y coararé, al amor correré y coararé, 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 correré y coararé. ¡Eso! ¡Sabroso! Así se baila mi amigo Rangel desde la vereda de Amarillo y su grupazo, un sonido Superstar. ¡Que nos acompañan en la vereda de Amarillo! ¡Vaya, vaya! Tú le diste sabor a mi vida, a mi vida y a mi corazón, al amor correré y coararé, al amor correré y coararé, al amor correré y coararé, 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 correré y coararé. Hálale pues lo dejamos en buena mano de los amables de la costa Regresamos De parte de los papás del niño bautizado Romualdo Hernández Alfonso Le dan las gracias a los padrinos de bautizo El señor Nicolás Martínez Cruz Y la señora Ana Estrada Martínez Y también le dan las gracias a su cuñado Gavino Zambrano Y esposa que les está apoyando con el grupo de los amables de la costa Gracias compa Gavino, ándale esposa Gracias compa, ándale Y a las madrinas de recuerdo A la niña de Laila Cruz García Y a la señora Jacqueline Bautista Méndez Y a la señorita Itzel Carmen Hernández Y a su cuñado Juan Estrada Y esposa que les dio una sorpresa dice con el video Producciones Bailón que se está transmitiendo en vivo Los está mirando desde Azusa, California compa Allá mi compa Johnny, allá para Romualdo también alias el tonto Doña Eloína, ándale Salud Ahí viene, se está transmitiendo en vivo Ahorita lo están viendo allá en la Unión Americana, eh compa Se está tomando pura Batweiser dice Pura cerveza Gavacha, ándale Nada como la coronita y nada Y también le dan las gracias a su tío Que le está regalando su recuerdo de bautizo Y para que su tío pase a darle su recuerdo de bautizo al niño bautizado Compa, ándale Ahí están los saludos De parte de Johnny Hernández y esposa Les quiero agradecer a su cuñado Israel Alfonso y esposa Por darle la sorpresa a su sobrino bautizado Trayéndole la banda hoy en este día de su bautizo Mil gracias para el que se encuentra en Azusa, California Y que Dios los bendiga siempre, compa Para la banda La Única Ilusión El aplauso, compa El aplauso que se escuche en la palmita para todos ustedes amigos Que está presente, ándale Para su cuñado que está poniendo la banda La Única Ilusión Con distintos saluditos Para mi compa Johnny que mandó este recadito Desde la Unión Americana Y nos dijeron también que se preparen los niños Porque van a tirar el bolo Compa Van a tirar el bolo Van a tirar billetes de a mil doscientos Trescientos también De a veinte, diez pesos Rahel Ponte al tiro, eh Ponte al tiro Que le tiren un puño Pa' acá cerrado a Rahel Dice A ver si lo noquean Que le tiren un puño Dice de billete Pues no se lo vayan a mandar Como el del canelo, compa Va a caer noqueado Adale pues Los niños que se preparan al centro de la pista Compa Ándale Van a tirar el bolo Van a tirar los billetes para arriba De a doscientos, trescientos Los niños al centro de la pista Los niños al centro de la pista Ándale Saluditos Saluditos Allá para mi compadre Cumbercito La familia Méndez Siempre presente Compita Ándale Saludos Para mi primo Bernardo Se acabó su Yomi Entréganle otro Ya le están tirando el billete Mira Ya le están tirando Pa' acá Pa' donde está la señora También Hombre No sea malo Híralo Hay que recoger Todos los dólares La mujer nomás quedó mirando Está mi querida Rangel se desespera Dice Me alcanza Fue una bocina Por eso no están Permitos Se están muriendo Fue una bocina Fue una bocina ¡Xuera de la zona! ¡Xuera de la zona! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 En la cara de su papero, en el papel del cerro Y a través de la arena seco, los colores están buenos Alza la mano y se limpia el subir con su panuelo En el rancho de su papil, la vida es muy diferente Tal vez el pago es duro y se sufra de repente Pero así es la ley del norte, ya le dijo don Vicente Hay que quitar el ganador, para después de la decerro Que se prepare la gente, cuando es bueno el herradero Vayan al instante, rianza y desencolmando el hierro Saluditos compañeros, hasta luego americanos Saludos para todos los canaderos